cogeremos la masa de hojaldre y la estiraremos si es rectangular será mucho mejor ya que tenemos que hacer rectángulos a continuación la cortaremos en rectángulos a mí me salieron 5 más o menos del mismo tamaño cuando termines gira la masa y por la parte que no está cortada divídela en tres trozos así haremos que nos salgan más rectángulos derretiremos la mantequilla y con ayuda de un pincel pintaremos toda la base de hojaldre a continuación en un vaso o en un bol pequeñito mezcla sirope de agave y canela si te gusta puedes añadirle un chorrito de esencia de vainilla mezclalo todo muy bien y con esa mezcla vuelve a pintar la base de hojaldre cogeremos rectángulo por rectángulo le haremos un rollito y lo cortaremos en trocitos finitos no los hagas muy gruesos ya que queremos que queden pequeñitos haz este paso con todos los rectángulos lo llevaremos al horno durante quince veinte minutos a ciento setenta grados cuando salgan ya podrás disfrutar de ellos que ya no lo llevamos a pintar la base de los rectángulos lo llevamos a pintar la base de hojaldre